muy buenas estimados amigos que nos ven a través de nuestro facebook line nos encontramos acá precisamente desde el banco nacional de costa rica esto en el centro de bri bri y en esos momentos utilizamos ya no ustedes son las imágenes de la llegada del cuerpo de bomberos a este punto esto con el fin de realizar el simulacro nacional de evento sismo acá en bri bri como ustedes pueden ver los tanqueros de la estación de bri bri y también ellos los muchachos del cuerpo de bomberos en estos momentos empiezan a realizar las maniobras para atender esta emergencia este simulacro nacional el cual como repetimos se está haciendo a nivel nacional las funciones y las maniobras son las mismas que se realizan igual en cualquier atención de emergencia nacional ustedes pueden observar en estos momentos como ya las personas están saliendo de el banco nacional de costa rica acá en bri y así está la situación con respecto a este simulacro este simulacro como repetimos se está realizando a nivel nacional con el fin de que las personas que concienticen a la hora de un evento y como ustedes pueden ver la mayoría de ellos están yendo hasta el frente del banco nacional acá de costa rica el personal del banco nacional también hace las maniobras de locación y en estos momentos se va a dar el ingreso de el cuerpo de bomberos hasta esta sede de el banco nacional como ustedes pueden observar se está extendiendo las mangueras por parte de este benemérito cuerpo de bomberos que trabaja en la realización de este simulacro acá en el sector de bribri como repetimos ya las personas que se encontraban dentro de el banco acaban de salir acaban de acaban de este realizar la evacuación inmediata de este lugar en donde como repetimos el cuerpo de bomberos está atendiendo esta emergencia simulacro acá en el sector de bribri vamos a dejarlos con las imágenes y en pronto estaremos yendo hasta donde está el conato de incendio que sería en la parte de atrás de este de este lugar donde nos encontramos ustedes pueden ver las maniobras que realiza el cuerpo de bomberos para participar en este evento nacional en donde como repetimos hay asombro por parte de las personas que se encontraban dentro del banco y han tenido que salir para evacuar esta función vamos a mostrarles un poco acá la atención de una emergencia acá en este punto vamos a ingresar acá para mostrarles la atención de un paciente dentro de este sismo que se dio acá en este sector del banco nacional de bribri bueno en estos momentos se está haciendo la atención de uno de los clientes de este banco de como repetimos nacional de como repetimos nacional acá en costa rica y los cuerpos de rescate acá de este sector del banco nacional los compañeros que también han practicado rescate para atender estas emergencias en caso de que las unidades de respuesta tengan algún atraso y colaborar con ellos para esta emergencia acá se ve la atención de esta actividad que se está realizando a nivel nacional y con la atención como repetimos de un paciente dentro de las instalaciones del banco nacional acá en bribri en cualquier momento estaría siendo retirado ya lo están inmovilizando y poniendo las respectivas cinturones de seguridad para poderlo sacar desde este punto ahí tenemos el cuerpo médico de este simulacro y esto es parte de lo que se está dando en gran parte de nuestra provincia de limón hoy quisimos venir hasta acá para llevarles estas imágenes con respecto a ellos de ellos bueno ok viene acá el gerente del banco acaba de pedir una unidad de rescate para esta intervención vemos los muchachos de bomberos que en estos momentos también van a hacer el ingreso en estos momentos hacen el ingreso los muchachos de bomberos al punto para revisar todo lo que se está dando acá y en estos momentos sacan al paciente sacan al paciente desde este sector del banco nacional de costa rica para esperar la llegada de las unidades de rescate más bien sería la unidad que los trastaría trasladando hasta este sector mientras que en este punto acá los bomberos van a atender un incendio vamos a movernos hasta este punto donde bomberos está atendiendo un incendio que se dio también en la parte posterior del banco y en estos momentos llega la unidad de cruz roja que también participa de esta actividad en donde como repetimos este simulacro está siendo en estos momentos llevado a cabo acá acá se baja el personal de cruz roja para hacer el traslado de este paciente que se encuentra inmóvil en estos momentos los bomberos salen desde el banco y han asegurado la escena ya dentro de esta instalación se cierran las puertas y en estos momentos como repetimos cruz roja va a proceder a trasladar a bueno en estos momentos se va a dar el traslado del paciente hasta el centro médico vemos acá la coordinación entre cruz roja y personeros del banco nacional que en estos momentos van a realizar el traslado de este paciente que ellos decían que le cayó una pared y que en estos momentos se encuentra inconsciente y que va a ser trasladado hasta el hospital más bien hasta la clínica de Bribri por parte de la cruz roja costarricense acá gran expectativa por parte de muchas personas que se han acercado algunos todavía no conocen la situación pero como repetimos esto es un simulacro que se está dando ante un sismo que sacudió el el sector de limón y que ha generado bueno en estos momentos se acaba de salir la unidad con destino hasta la clínica de Bribri bueno aquí ustedes pueden observar hay gran expectativa por parte de todas las personas que no conocen exactamente qué es lo que pasó vamos a averiguar de cuánto fue el sismo mis abel de cuánto fue el sismo bueno vamos a darle chance aquí a los compañeros de bomberos para que se acomoden y poder conversar con ellos con respecto a esta situación ya las personas regresan ya al banco después de haber participado en este sismo en este simulacro de sismo que han programado hoy los cuerpos de rescate en el país para tratar de ver cómo está la situación de de las personas y de las instituciones a la hora de realizar una evacuación urgente en caso de un eventual evento que como repetimos estamos en una zona bastante sísmica y que hay que estar preparados para cualquier situación de emergencias que se dé tanto a la hora de tener un incendio estructural en alguna institución pública acá se escogió el banco nacional de costa rica el cual ya ha sido utilizado para otros simulacros pero igual están participando todas las instituciones beneméritas de esta de este lugar de bribri como ustedes pudieron observar fuerza pública perdón más bien cruz roja y bomberos son los que han llegado hasta este sector a realizar este simulacro nacional puesto que es un simulacro de atención de una emergencia de un sismo el cual nosotros les hemos llevado acá en nuestro facebook light desde el sector de bribri bueno vamos nada más a esperar acá a misa el pizarro que es el jefe de batallón en estos momentos del cuerpo de bomberos para que nos explique un poco con respecto a esta situación de emergencia que se atendió este simulacro acá en el sector de bribri agradecerles a todos ustedes que nos acompañan siempre en nuestras transmisiones hoy queríamos llevarle un poco esa actividad que como repetimos se está llevando a cabo a nivel nacional y que nosotros como medio de comunicación no queríamos dejar pasar y llevarles a ustedes también las incidencias desde nuestra provincia con respecto a esta atención perdón a esa detención de emergencia saca en un bribri talamanca vamos a esperar nada más ya ya se están acomodando los muchachos de bomberos ya empiezan a recoger el equipo con el que han trabajado y ya este acá se ha terminado ya este simulacro en el banco nacional de costa rica una emergencia atendida en el sector de sandbox en donde se encuentra la estación de bomberos acá en bribri nada más vamos a esperar aquí a misael para tener ya la versión del cuerpo bombero nada más para tener ya los datos concretos con respecto a este simulacro exactamente que fue lo que se atendió en este sector del banco nacional de costa rica en bribri hoy una mañana bastante lluviosa en este sector así que esto es parte de lo que hemos querido traerles con respecto a este simulacro nacional desde bribri talamanca y nada más esperaremos ya a don isael para que nos dé una entrevista y cerrar nuestra transmisión agradeciéndoles como siempre su fiel compañía compañía como puede ver usted ya acá todo regresa a la normalidad ya el banco empieza a realizar su labor ya con normalidad mientras que como repetimos los compañeros del cuerpo bomberos ya están recogiendo el equipo que utilizaron para la atención de este simulacro de emergencia también ya la unidad de club roja también ya la unidad de club roja ha ingresado hasta el sector y bueno eso es parte de este simulacro nacional que se realizó en este sector de bribri talamanca vamos a segundo nada más ya que nos llegue misael o la encargada para que nos dé información y poder cerrar ya nuestra transmisión desde bribri talamanca o y y Bueno, estamos de regreso acá, esperando que nuestro amigo y jefe del cuerpo bomberos, Misael, nos atienda y podamos probar esta información de este simulacro. Ya está acá con nosotros Misael y como repetimos ya está empezando ya a terminar de organizarse las unidades. Buenos días Misael, hoy un día importante a nivel nacional, hoy un simulacro nacional. Cuéntanos un poco a todos los que nos han seguido a través de nuestro popular radio, con respecto a esta canción que hemos realizado hoy. Muy buenos días, Misael Pizarro, bomberos Costa Rica. Hoy, en ese día se hizo un simulacro a nivel nacional, se involucraron muchas instituciones, también tanto privadas, también participaron. En este caso se coordinó con el Banco Nacional aquí en el sector de Bribri, realizar un simulacro que involucra a sismo y un coronato de incendio en la parte de atrás del recinto. Se utilizaron las unidades de la estación de Bribri para darle cobertura al evento. Esto permite ver el tiempo de respuesta de las instituciones para evacuación y el tiempo de respuesta en el caso de bomberos para atención de emergencia y colaboración con las personas que lo requieren. Misael, hoy pudimos observar que la evacuación fue muy rápida. También la llegada de ustedes acá del punto también fue muy rápida. Así que, ¿cómo ve usted la preparación ya de las instituciones acá en el sector de Bribri? Claro que sí. La respuesta del simulacro fue muy rápida. En reuniones previas se pudo determinar que hay manejo del tema, hay conocimiento, hay brigadas internas y eso lo que viene a ver es una seguridad a los usuarios y a las personas en general cuando pasan situaciones como estas, que hoy es un simulacro. Muchas gracias, Misael, muy amable. Misael Pizarro, jefe de la estación de bomberos de Bribri, quien nos confirmaba el simulacro acá en Bribri, Talamanca. Les quedamos dividiendo el dato de cuánto fue la magnitud del sismo que se registró, pero estamos ya acá desde Bribri cerrando nuestra participación con ya la atención de esta emergencia que, como repetimos, es un simulacro a nivel nacional y que ha habido una gran respuesta por parte de los personeros del Banco Nacional de Costa Rica, quienes, como ustedes observaron, imágenes están bien preparados para atender una eventual emergencia dentro de este centro de atención al público y que, como repetimos, tienen también una brigada ya especializada, igual que la Cruz Roja Costarricense, la cual está a escasos 500 metros desde este punto. Su llegada desde la llamada fue prácticamente inmediata, así que esto demuestra que tanto, no solamente el país, sino también como nuestra provincia de Limón y también el cantón de Talamanca se encuentran preparados para la atención de una emergencia. De momento era la información que les queríamos llevar desde este sector, desde Bribri, Talamanca. Esto es un reporte de Manuel Zamora para nuestro Facebook Live Radio Casino de Limón. Muy buenos días. Gracias.